Por primera vez apareció un vídeo en el que se ve al caza chino de quinta generación J-20 lanzando un misil, lo que indica claramente que el avión está listo para el combate. Varios expertos y los datos fiables llevan a la conclusión de que probablemente se trate de un misil PL-10 de corto alcance. Según Bulgaria Militari, el mecanismo de lanzamiento del PL-10, utilizado por el J-20 en combates a corta distancia, ofrece un aspecto fascinante. Este concepto implica una secuencia de pasos de procedimiento. Antes de desplegar el misil, se manipulan las compuertas laterales de los compartimentos de armamento del avión, lo que deja al descubierto los días de lanzamiento curvados. Una vez fuera estos días de lanzamiento, las compuertas de los compartimentos laterales se cierran. En un escenario táctico, el piloto tiene la facilidad de lanzar rápidamente el PL-10 de corto alcance, aprovechando su potencial de lanzamiento apuntando fuera del ángulo de visión de la aeronave. Antes de retirar el punto de suspensión, la publicación agrega que este método es preferible en situaciones en las que el piloto decide mantener el sigilo, pues le permite abrir los compartimentos de armamento sólo cuando realmente hace falta hacerlo. El J-20, es un caza de quinta generación con tecnología furtiva, desarrollado y producido por la fábrica Chengdu Aircraft Industry Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército. Popular de liberación de China, como una propuesta de avión de combate de tecnología avanzada frente a sus contrapartes occidentales.